Conoce y aprovecha este increíble descuento que te está ofreciendo la tienda de Bodega Horrera Si la tienda de Mamalucha en lo que son estos electrodomésticos de la línea blanca De estas lavadoras, ya sabes que una lavadora es importante y fundamental ya que te permite ahorrar tiempo No lo pierdas en el lavadero y aprovecha estas cómodas ofertas Iniciamos con lo que es esta lavadora de la marca Samsung Esta lavadora está en un increíble precio Su precio original era de $10,490 pesos Pero como se trata de un precio bodega solamente estarías pagando $8,490 pesos Un excelente ahorro de $2,000 pesos Aprovecha y llévate esta lavadora que tiene una capacidad de 19 kilogramos Esta lavadora que dentro de sus características es que tiene inteligencia digital inverter Previene el desgaste de prendas gracias a sus fuertes corrientes de agua Tiene 8 ciclos de lavado y 4 niveles de temperatura Y recuerda que te elimina las manchas de tanto ropa blanca como de ropa oscura Atrapa la pelusa, ahorrate agua y llévate esta increíble lavadora Con estas múltiples funciones a este increíble precio Ahorrate $2,000 pesos y solamente paga $8,490 pesos También si lo prefieres está esta lavadora mucho más económica Esta es de la marca Advio y tiene una capacidad de 17 kilogramos Tenía un precio original de $9,490 pesos Pero como es un precio bodega solamente te está costando $6,990 pesos Un increíble descuento de $2,500 pesos es una muy buena oferta Te reitero la importancia que es tener una lavadora Pues te permite ahorrarte bastante tiempo Ya que en lo que tú estás lavando tu ropa Puedes hacer una serie de actividades que no te quitará tiempo Es otra muy buena opción que te ofrece la tienda de bodega Ahorrera de Mamalucha Otro increíble precio que te está poniendo Y también considero de las cosas indispensables que debe de haber en el hogar Y se trata de esta estufa Sí, es una estufa de la marca Acros De 20 pulgadas Esta tenía un precio original de $4,990 pesos Pero como se trata de un precio bodega Solamente te está costando $4,290 pesos Un pequeño ahorro de $700 pesos No es mucho pero te reitero No deja de ser ahorro de esta pequeña estufa Para que pues puedas cocinar tus alimentos Puedas hornear tus alimentos también Ya que pues te sale más barato Que tú prepares tus alimentos A que los estés comprando en la calle Si te hace falta una estufa Esta puede ser una muy buena opción para ti Dime qué es lo que opinas de estos precios bodegas Que te pone la tienda de bodega oral La tienda de Mamalucha ¿Consideras que realmente son económicos? ¿Consideras que no? ¿Tú los has visto en otra tienda? Te invito a que me escribas en los comentarios Si consideras que son buenas ofertas o no Te leo en los comentarios ¡Qué buen servicio! Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir Y puedes activar la campanita De esta manera YouTube Te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video Con algún amigo O algún familiar que tengas Tal vez esta información Le pueda servir Gracias Ya ves Vivi Esas si son ofertas Me